Traigo un mensaje a las almas perdidas Que van a la deriva sin Dios y sin perdón Traigo un mensaje a las almas perdidas Que van a la deriva sin Dios y sin perdón También yo andaba con el alma destruida Muy angustiado Jesús me pudo salvar También yo andaba con el alma destruida Muy angustiado Jesús me pudo salvar Ven al manantial, ven al manantial Ven al manantial y te saciarás de vida Ven al manantial, ven al manantial Ven al manantial y te saciarás de vida Es un mensaje de mucha importancia Que abriga la esperanza a una vida eterna Es un mensaje de mucha importancia Que abriga la esperanza a una vida eterna Porque este mundo y sus vanidades pasan Como será cuando Jesucristo venga Porque este mundo y sus vanidades pasan Como será cuando Jesucristo venga Ya viene el Señor, ya viene el Señor Ya viene el Señor a buscar lo que le espera Ya viene el Señor, ya viene el Señor Ya viene el Señor a buscar lo que le espera De tal manera, amó Dios a este mundo Que envió a su Hijo a morir por el perdón De tal manera, amó Dios a este mundo Que envió a su Hijo a morir por el perdón Para que todo aquel que crea no se pierda Recibirá el perdón, la vida eterna Para que todo aquel que crea no se pierda Recibirá el perdón, la vida eterna Entregate a Él, entregate a Él Entregate a Él, Jesús es la vida eterna Entregate a Él, entregate a Él Entregate a Él, Jesús es la vida eterna Entregate a Él, entregate a Él Entregate a Él, Jesús es la vida eterna Dios le bendiga